Bueno, vamos a ver cómo está este cafecito. Eso despierta un muerto. Qué rico se ve esto. Yo nunca había probado un sándwich. ¿Verdad que tuviera estos sabores? Nunca. Bueno, mi gente, estoy aquí con mi hermano en Santurce. Venimos a una panadería porque yo fui el jueves a la placita. Entonces me encontré con un par de amistades. Entonces les estaba preguntando a ellos, oye, ¿qué sitio yo puedo ir para hacer un video de sándwiches? Yo quiero ir a un sándwich que me huele la cabeza. Y entonces, por decisión unánime, todos mis amigos me dijeron la jerezana. Todos me dijeron, tienen que ir a la jerezana y pedir la jerezana. Y yo, wow, estoy aquí con mi hermano porque lamentablemente hoy me voy. Mi abuelo sale a la 1 y 45 y son las 10 y 30 de la mañana. Así que vamos a ver si la jerezana en verdad está fuera de liga. O como dijo Barley, el amigo mío, a ver si es el mejor sándwich de todo Puerto Rico. Esto está acelerado. Esto está acelerado. ¿Tú vas a pedir la jerezana? Oh, yeah. ¿Tú vas a pedir dos jerezanas? Mira, la jerezana. Dice jamón, mortadella, salame, chorizo, prosciutto con queso suizo. ¿Ustedes tienen un queso manchego? Sí. Sí. Yo quiero un jerezana, pero con queso manchego. Yo quiero uno regular. ¿Jerezana? Sí. ¿Algo más? Eh, dos cafés. Dos cafés. Dos cafés. Dos cafés. Eh, con los sabios. Ah, no, los quiero ahora. ¿Los quiero ahora? Porque hay algo más. Eh, no. Eh, tiene 35 boquitos. Pero venden croqueta. Mmm. ¿Azúcar para el café? Ah, por favor. Este cafecito se ve. De hecho, el Yaukó, ¿no? Ah. Yo lo que me diría, ¿sí de cómo él prepara la cafetera? ¿Cómo? La bolsa del café. Ah, exacto. Esto es, esto es. Esto es, esto es. ¿Cómo se roba el barrio? Esto es. ¿Cómo se roba el barrio? Ah, sí. Bueno, vamos a ver cómo está este cafecito. Lacho, eso despierta... Eso despierta un muerto. Bueno, no les comenté. Yo iba muchísimo a La Ceiba, Casalta, Panadería España, Isla Verde. Y yo pedía el cubano con queso manchego. Ese era mi sándwich favorito. Entonces, por eso pregunté si tenían queso manchego. Porque de verdad que el queso manchego le da un toque brutal al sándwich. Así que, vamos a ver cómo es el sándwich. ¿Verdad? Estoy bien intrigado de ver... Ah. ¿La buscas tú? Bueno, pues como estaba diciendo, estoy bien intrigado de ver cuán rico es este sándwich. Y más con queso manchego. Y más con queso manchego. No. 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 Mi hermano lo va a probar primero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Explosión de sabores. Mi palabra favorita. Ellos cometieron un error, ¿verdad? Porque le pedimos un sandwich a mami y entonces él solamente hizo el de mami y el mío. Entonces ahora están haciendo el mi hermano, pero es tan grande que yo le di un pedazo del mío. Bueno, ahora me toca a mí probar la jerezana. Pues provecho, mi gente. Wow. Y ahora sí. Es una explosión de sabor. Si el chorizo tiene un sabor bien potente. ¿Verdad? Sí. 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 Mmm. Mmm. Yo nunca había probado un sandwich. ¿Verdad que tuviera estos sabores? Mmm. Nunca. Mmm. Que yo estaba bien antojado de un sandwich. Así. Que la hecha en Puerto Rico. Qué distinto es el pan. Pero notas que está hecho en... En... Pero fíjate, el pan es el pan clásico. Este, el pan clásico. Este, pan de agua. Ajá. Pero, este sabuchito para mí. A mí es que me encanta el pan sobao. Ajá. Debe ser una cosa espectacular. Un sandwichito. ¿Tú pediste pan de agua? Sí, pero, oye, oye, este, este es el pan clásico. El pan de agua por fuera. Ajá. Y el anillo por dentro. Y el anillo por dentro. Ok. ¿Dónde aquí es hecho en ladrillo? Sí, en ladrillo, sí. Sí. Supuestamente este sitio tiene un horno de ladrillo por muchos años. Este... Más viejo que Mautusalén. Ajá. Ajá. Y el pedazo, y el pedazo me lo llevo para acá. Yo me llené. Yo me voy a comer ese ya, a mí no me hubiese cabido el sandwich completo. No. Les voy a ser bien honesto, yo no creo que le haga falta el queso manchego. Si no me dicen que tiene queso manchego, no lo sé, ¿verdad? El queso manchego no... El sabor del chorizo, opaca todo demás. Sí. Así que, si vienes a la jerezana, pide la jerezana como viene. No hace falta queso manchego. Ajá. Ajá. Yo me estoy comiendo el sandwich, mi hermano, yo veo a mi hermano comiendo. Ajá. El pastarío de guayaba. Ajá. Chacho, se lo estaba comiendo ahí calladito. Ajá. El chiste es que tú sabes que cuando tú vas a una panadería, a veces tú ves los tres así en la vitrina. Ajá. Y dices, será de hoy, será de ayer, será de... Ajá. Ajá. Pero eso es bueno. Ajá. Pero todo está acabado de hacer, mi hermano muchacho. Está acabadito de hacer. Wow. Espectacular. Bueno, mi gente, este es mi último pedacito del sandwich. Ajá. 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 Esto está a caballito de acero. Esto lo hicieron hoy. De origa. Tú sabes que a veces los pastelitos de guayama están medio duritos. Pero este está súper blandito. Qué lindo. Listo. Oye, hace un día bien lindo en Puerto Rico. Está perfecto. Está aquí como Florida. Llueve todos los días. Qué mal. Wow. ¿Te encantó? Sí. Bien bueno. ¿Verdad? Veredicto. Veredicto. Ya sabemos que a él le encantó. No, definitivo. Ahora, mi opinión. Esta es la opinión mía. ¿Verdad? Sí, es riquísimo. Es algo bien diferente a lo que yo estoy acostumbrado cuando como sándwiches. ¿Verdad? Tripletas, cubanos, etc. ¿Verdad? El sándwich de viste. Pero este es bien diferente. Y está... El pan que está hecho en ladrillo. Eh... Los jamones esos. Hace ese sándwich explosivo. Pero... En mi opinión. Si a mí me ponen de frente. Ese sándwich. Y el cubano de la ceiba. Yo me voy con el cubano de la ceiba. Con queso manchego. Bueno, me imagino que muchos de ustedes han ido a la jerezana. Eh... Pero si no has ido. Ve. Porque supuestamente es uno de mejores sándwiches del Puerto Rico. Si no es el mejor. Para que no te cuenten. Como yo siempre digo. Jajaja. Así que... Está en... En Santurce. Eh... Si quieres saber dónde queda. Pues busca la información en la descripción del video. Así que... Ya saben. ¿Tú no dijiste nada? Bueno. Jajaja. Jajaja. Mira después. Después que cierro el veredicto. Entonces mi hermano empieza a decir. Bueno. A mí me gustó mucho. Jajaja. ¿Por qué no dijiste nada? Bueno. Dale. Lo que pasa es que. Como siempre. Cada uno tiene los... Exacto. Por eso. Por eso yo dije. Esa es mi opinión. Exacto. Para mí el jamón de... O sea. El sándwich que venden en la ceiba. Por ejemplo. No es que sea malo. Es muy bueno. Este es una mezcla de sabores. Porque la mezcla con chorizo. Con el jamón. Pues lo hace diferente. Por eso es que el sándwich es famoso aquí en la jerezana. Sí. Y es un... Es una explosión de sabores. El sándwich. De verdad. De verdad. Sí. No es este clásico. Sí. Sí. Esto es otra cosa. Exacto. Exacto. Vamos. Ya que él dijo eso. Vamos a aclarar lo que yo dije. O sea. Los dos sándwiches míos. El sándwich no es la jerezana y el sándwich cubano. Ahora. Pero vuelvo y lo repito. Si me dan los dos escogen, yo me voy con el cubano. Pero. De nuevo. Esa es mi opinión. Me gusta los colores. Me gustó los colores. Entonces. Voy a llamar a Valdi. Para decirle. Porque él estaba bien intrigado de... De mi opinión. Hello. Hello. Valdi. ¿Te gustó? mira si está está en los top sandwiches pero a mí me sigue gustando el de la ceiba el cubano de la ceiba pero mi hermano a mi hermano piensa diferente a mi hermano le encantó este sí sí tú me dijiste que era el mejor sándwich de todo puerto rico eso es verdad eso es verdad para mí para mí es como te digo y es lo mejor que hizo dios porque si fuera si a todo el mundo le gustara lo mismo no pudiéramos probar cosas distintas si es verdad no todo el mundo tiene un paladar diferente un gusto diferente tú sabes por eso es difícil complacer a todo el mundo yo me crié yendo a la ceiba o a casalta probando los sábiches cubanos de ellos es un sábich que a mí me encanta desde que soy chiquito yo yo opino que el de la ceiba es el mejor que el de casalta hace tiempo que no voy a panadería españa así que ni me acuerdo lo que sabe el de panadería españa ese sábich cubano de la españa está a otro nivel pero tengo que decirte si puedes coger un sábich cubano el de la ceiba estoy contigo y ya sabe que cuando vuelvas a la ceiba lo pide con queso manchego ah no papi eso va eso va y mira bardi se me olvidó decirte tú sabes que yo pedí la jerezana con queso manchego si venden ellos tienen queso manchego lo pedí con queso manchego pero en realidad yo no creo que haga ninguna diferencia porque el sabor de esos jamones está fuera de liga yo te digo yo me lo como normal yo me lo como con el con el queso de ellos de normal el suizo porque hermano para mí es perfecto para mí es muy perfecto si perfecto de verdad yo tengo 20 ganas de comer de eso ahora dale 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 hablamos hablamos después gracias por llamarme un abrazo igual gracias alamos bueno ya vieron para los gustos de los colores cada cual tiene un gusto diferente así que ahí lo dejo que sonido tan triste cuando se acaba bueno esa mujer me cortó la inspiración gracias por ver el vídeo espero que haya gustado y ya sabes como siempre nos vemos en la próxima saltera PEACE PEACE